Hola alumnos, alumnas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que hayan disfrutado dos tutoriales anteriores y que estén en si bien en sus casitas, ¿ya? Ya chicos, bueno, hemos visto diferentes coloras frías en base a diferentes temas hemos visto canciones de colaboraciones desde Idol hasta One More Time hemos visto canciones con elementos desde Trash hasta Basi la tercera era una tarea personal suya, ¿ya? Después de eso vimos ejemplos latinos como los cientos de Super Junior con Lesby Trekkie ¿Ya? ¿Sí? Creo que eso es lo que hemos visto Ah, es más una colorefía de un drama, ¿cierto? Ya, entonces, hoy día vamos a trabajar con una canción, ¿ya? que es... Oresco, ¿ya? ¿Qué quiere decir Oresco? Que son esas canciones que tiene más de 7 años 8 años, ¿ya? Te mientas, ¿ya? Esta canción es del grupo TikTok que no estoy muy segura pero creo que ya se disolvió ese grupo ¿ya? Y la canción se llama Rocky, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! Esta va a ser la canción que vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Por qué escogí esa canción? Porque esa canción tiene muchos movimientos de hip hop, ¿ya? Y dentro del clip o se ve también muchos de hip hop, o sea, hip hop, hip hop y prestan, ¿ya? Entonces, quise escoger esa canción por el hecho de que mantiene ritmos el chico, ¿ya? ¿Ok? Súper. Ya chicos, entonces como clases anteriores que hemos tenido, lo primero que vamos a hacer es un precalentamiento, ¿ya? Para así que nuestro cuerpo entre en calor y al mismo tiempo evitamos tirones, calambres, cualquier tipo de posible lesión, ¿ya? Entonces, para la clase de hoy día, se necesita un espacio. Es un espacio amplio, es un espacio, ¿ya? Pero si usted tiene un espacio amplio, úselo. Piso liso, sobre todo chicos, no lo hagan en un piso de cemento, traten de que sea un piso de baldosa, un piso liso, ¿ya? Por los movimientos que vamos a hacer necesitamos un piso liso, ¿ya? Zapatillas cómodas, ¿ya? No ande con chalita ni en agua estilo, zapatillas cómodas. Una botellita con agua para hidratarse y toda la energía y motivación para empezar la clase de hoy día, ¿ya? Entonces chicos, vamos a empezar el tiro con el precalentamiento y de ahí nos vamos a tirar con la canción Rocky de TikTok, ¿ok? Ya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya chicos! ¡Vayan ahora! ¡A tomar, a guita! ¡W prendre a la horonarilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscrí'tAP! ¡Guau y activa! todo bien, me parece bien, descansé un poquito porque igual el calentamiento fue full, ya, bueno, ya chicos, como yo les dije en el inicio de la clase, hoy día vamos a ver una canción de TikTok que se llama Rocky, que es una canción old school, ya, ya hace buenos años esa canción, lamentablemente, no estoy muy segura, pero creo que ese grupo igual ya cumplió su ciclo, ya no están juntos, pero se destacó por esta canción, Rocky, ya, por el hecho de que tiene muchos pasos de hip hop, ya, así que vamos a empezar, nosotros lo que vamos a tomar va a ser el segundo coro de Rocky, junto con un pedazo de rock, ya, ok, ok, ya, empecemos, primer paso, las manos es lo que tiene más presencia en este paso, ya, y ustedes solamente tienen que caminar de esta forma, uno, dos, los dedos se van moviendo, ya, y los brazos van así, uno, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, ya, caminando sería así, tararara, 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 ya, sí, segundo paso, trae este primero, tarararara, 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 te quedas acá, tararara, 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 tar Es como golpeo y a. Golpeo y a. ¿Ya? De nada. ¿Ya? Enajamos. ¿Ya? Aquí es donde se destacan las piernas. El primer paso es destacar a los brazos. Hacer así. En el segundo se destacan las piernas y haces como puño con los brazos. ¿Ya? Brazos se extienden junto con las piernas y cierran al hacer pulgo. ¿Ya? ¿Está claro con los dos pasos? Ya. Tercer paso es un poco más complejo, pero no es difícil. ¿Ya? Acá lo que tiene que destacarse, chicos, es la velocidad. Mientras más rápido lo hagas, mucho mejor. ¿Ya? El paso sería así. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4 Ya, el pie se va levantado hacia arriba La velocidad normal sería así ¿Ya? Es como que 1, 2, 3, 4 Ya, el pie como que queda levantado ¿Ya? Es rápido y no se nota mucho Pero en el fondo el movimiento es rápido Es como ¿Ya? Y la música va diciendo Entonces sería 1, 2, 3, 4 Ah, no, lo hice a la vez, perdón 1, 2, 3, 4 ¿Ya? ¿Ya? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Ya? Todo junto sería así 1, 2, 3, 4 ¿Ya? ¿Ya? Rápido Tiene que ser rápido Lo que sea normal sería esto Es súper rápido ¿Ya? Vamos a hacerlo con música Para que ya comience y ya se conoce 1, 2, 3, 5 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 2, 2, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que se percató con la música Son dos veces el mismo movimiento Hasta antes de llegar al 3 O sea, sería ¡Rabio! Ya, lo hice mal lento para que viera el paso Ese movimiento Se marca dos veces ¿Ya? Son dos veces en que hacen eso Todo el ritmo es el Algo así Va el movimiento ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Resumen Sería entonces ¿Por qué va? Usted tiene que mantener un segundo el pie ¿Ya? Puede ser el pie de adelante como hasta atrás Pero tiene que marcarse como un segundo ¿Ya? Entonces Tu 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 Pero siempre el pie Marca ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¡Súper! Vamos a hacerlo de nuevo con música ¿Ya? Para que No se confunda con el orden ¡Súper! No se confunda con el orden 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 Ok Ya Entonces Nosotros hicimos Uno Un ¿Ya? ¿Ya? ¡Ta! ¿Algo así dije ya? ¿Después o no? ¡Ta! 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 ¡Y ahí se queda que va! ¿Ya? ¿Sí? De nuevo resumen. Un paso, uno. Paso, uno. Paso, dos. Paso, uno. Otra vez. Paso, dos. Paso, tres. ¿Ya? ¿Sí? ¿Son dos veces? Tres. Tres. Ya. Después. Paso, dos. Paso, dos. No. Paso, dos. Paso, dos. Paso, dos. Paso, dos. Paso, dos. ¿Ya? Después de eso, se queda quieto. Paso, brazo hacia arriba. Y este brazo, en la oreja. Y este brazo, en la oreja. Imagínese que tiene unos audífonos grandes. ¿Ya? Entonces, esos audífonos sonidos. Entonces, este va a colocar su audífono. Un audífono, va a suquetarlo con un brazo, o sea, con una mano. y el otro va indicando hacia arriba si estamos bien hasta ahí las piernas aquí van a patinar va a ser el ejercicio de que estamos corriendo pero no corremos trotamos pero no trotamos ¿se acuerdan cuando un recalentamiento se hace así? va a ser lo mismo pero con la única diferencia que es el brazo hacia arriba el otro con la oreja y va a hacer este movimiento 1, 2 después hacia acá 1, 2 espalda hacia allá con esto con la mano en el oído imagínense que tiene su audífon entonces el primero sería ahí va a decir billet, babu entonces ustedes deben empezar 1 después 2 después 3 después 4 5 6 7 8 ya es como que puño, puño ya puño, puño y ahí se queda si estamos bien estamos bien hasta ahí resumen desde el primer paso paso 1 2 2 1 1 3 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ya chicos, vamos a hacerlo desde el inicio a este pedazo y de ahí va a ir a tomar un suelo de agua y va a descansar un poquito antes de decirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya chicos, se hidrató bien, descansó un poquito, esta canción está muy azul, el rey muy tonto, se cansa, ya, ya, sigamos, entonces, nosotros nos quedamos en este paso, acá, ya, uno es más extendido, pero mis brazos, detalle, bueno, entonces, extiende los brazos, la idea es que pueda extender las manos, pero acá no se puede, ya, entonces, usted va a extender los brazos, después de eso, se cruza para hacer este movimiento, y luego va a hacer, pam, pam, ya, sí, puño a mano, obviamente con cuidado, no se va a entrar a la mano, pam, pam, ya, de nuevo, brazos extendidos, cruzo, movimiento, pam, pam, ya, sí, de nuevo, tendido, cruzo, movimiento, pam, pam, ya, uno, dos, tres, son tres, ya, entonces serías, uno, dos, tres, pam, 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 ya, de acá, va a haber una mini pausa, usted esa mini pausa, respira y un poco, y bota, ya, luego va a ser este movimiento nuevo, es más lento, ya, no es tan rápido como el del coro, más lento, y desde acá, usted hace, ahí y acá, y aquí va a girar, ¿ya? gira, ¿sí? gira, para luego quedar esta fuente, primero es el círculo del tronco y después sacudirse la cabeza, ¿ya? entonces sería ahí, pa, la, 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 ¿ya? ¿sí? yo ando siempre con Yoki porque tengo el tronco muy largo, chicos, entonces me tengo muchas conas, pero si ustedes no tienen problema con eso, se lo hechas con y abajo, ¿ya? entonces sería, movimiento 1, los brazos van 100% extendidos, acá no los puedo extender tanto, cruzo, hombros, 1, 2, 3, pausa, ya, esta pausa para que respire un poco, 1, 2, 1, 2, 3, se queda acá, gira, saco, ¿sí? 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 sí, 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 está buscando ahí, está buscando ahí, ya, vamos a hacerlo ahora con música desde este pedacito, ¿ya? después vamos a bailar la canción desde el inicio hasta ese pedazo, ¿ya? ahí nos queda un pedacito más y se queda, ¿ya? pues que se puede, ya, ya chicos, se hidrató bien, descansó un poquito, esta canción está muy azul, el rey muy tonto, se cansa, ¿ya? ya, sigamos, entonces, nosotros nos quedamos en este paso, acá, ¿ya? uno es más extendido, pero mi brazo es el detalle, bueno, entonces extiende los brazos, la idea es que pueda extender las manos, pero acá no se puede, ¿ya? entonces, usted va a extender los brazos, después de eso, se cruza para hacer este movimiento, y luego va a hacer, pam, pam, ¿ya? así, puño a mano, obviamente con cuidado, no se va a entrar a la mano, pam, pam, ¿ya? de nuevo, brazos extendidos, cruzo, movimiento, pam, pam, ¿ya? 1, 2, 3, son 3, ¿ya? entonces serías 1, 2, 3, pam, 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 ¿ya? de acá va a haber una mini pausa, usted esa mini pausa, respira un poco, y bota, ¿ya? luego va a hacer este movimiento, no, es más lento, ¿ya? no es tan rápido como el disco, más lento, esa, y desde acá, usted hace ahí, acá, y aquí va a girar, ¿ya? gira, ¿sí? gira, para luego quedar de esta forma, de acá se va a sacudir la cabeza, como si tuviera el pelo desordenado, y se lo desordena más, y aquí va a bajar, va, sí, tarara, tarara, sí, ya, y ya se puede ir, ya, de nuevo, movimiento, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, de acá, pelo, ojo, creo que lo hice por otro lado, ahí, ¿ya? la idea es que haga un círculo con el cuerpo, y regrese al punto de inicio, ¿ya? sí, 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 súper, vamos a hacerlo desde este movimiento, hasta este movimiento, ¿ya? ya, ya, entonces, ya, chicos, un pequeño detalle que me embole, ¿ya? en el último paso, primero, es el círculo, del tronco, y después es, 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 acudirse la cabeza, ¿ya? entonces sería ahí, pa, la, na, 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 ¿ya? ¿sí? ¿sí? yo ando siempre con Yoki, porque tengo el púzlo muy largo, chicos, entonces, me hago muchas cosas, pero ustedes si no tienen problema con eso, se lo hechas con y va, ¿ya? entonces, sería, movimiento, 1, los brazos van 100% extendidos, acá no los puedo extender tanto, cruzo, hombros, 1, 2, 3, pausa, ya, esta pausa para que respire un poco, 1, 2, 2, 3, se queda acá, gira, saco, ¿sí? 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 ya, vamos a hacerlo ahora con música, desde este pedacito, ¿ya? después vamos a bailar la canción desde el inicio, hasta ese pedazo, ¿ya? ahí nos queda un pedacito más, y se viene, ¿ya? HANDS UP IN THE SKY, CAN'T YOU GET DOWN? HANDS UP IN THE SKY, WE CAN'T YOU GET DOWN? HANDS UP IN THE SKY, WE CAN'T YOU GET DOWN? HANDS UP IN THE SKY, WE CAN'T YOU GET DOWN? HANDS UP IN THE SKY, HANDS UP IN THE SKY, WE CAN'T YOU GET DOWN? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4, 2, 3, pausa. Me preparo para el otro movimiento. 1, 2, 1, 2, 3, giro. Quedo acá. Nuevamente tengo mi pausa para respirar. De acá, giro con mi tronco, vuelvo a mi punto de inicio, me chaconeo el pelo. Después que usted se hace chaconeo el pelo, ¿cierto? Vamos acá primero. ¡Uy! Quiero que esto ahí. ¡Pam! Doble un poco de las rodillas para que no se vea tan robusto eso. Ahí. ¡Pam! Chaconeo el pelo. ¿Ya? De acá. Pa. ¡Pam! Después. ¡Ah! Echa con fuerza. ¿Cómo que? ¡Nananananana! ¿Ya? De nuevo. Estamos acá ya. ¡Tan! Después aquí. Curva, ¿cierto? De acá. 1, 2, 3. ¡Pam! 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 Giro acá. De aquí. Hago tronco, ¿cierto? Chaconeo. Después. ¡Pau! ¡Pau! ¡Tau! ¡Tan! Ahí sí. Tan! ¡Pu toz! ¡Pu toz! ¡Dos acero! ¿Ya? De nuevo. Desde el inicio. Sería el primer paso. Sería. ¡Buru-ra-"... ¡Nananananana! ¡Para-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Tan Vitalita-ti-da-ta! ¡Pay-pa-pibra-pa! ¡Pay-pa-pára-pa! ¡Tala-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Titi-ti-ri-ti-ti-ti-ri! y lleva tú uno dos tres cuatro puño uno marco atrás ay ¿cierto? y acá brazos cruzo Viento de hombro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vuelta acá Después Hago Sasconeo Pa, pa, pa ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Súper Vamos a hacerlo con música desde el inicio hasta el 7 de azo No, 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 no EJ, 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 E ¡Suscríbete al canal! 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 como si quisiera golpearlo vuelve a marcar pero luego salta puede saltar así o puede saltar así ambas están bien porque tanto hay chicos que saltan ahí y hay otros que saltan así usted vea cual es la común entonces sería estamos acá, nuestra pausa puño, cierto puede ser ahí o de la otra pared después de eso hay otra pausa más donde en el fondo los chicos se acomodan para las posiciones del coro ahí se vuelve a repetir el coro igual que en el primer coro con la única diferencia que en la última parte el paso es así sería la 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 sería así en el fondo tari ta 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 tari ta tirata tari ta tirata pari ta tirata pari pa 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 tari ta tirata pari pa pa tari ta la 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 y después lo que estamos haciendo, cierto? pero cuando te empiezas a escuchar la 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 sería así La, 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 ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros, Kevin? Súper. Vamos a hacerlo desde esta parte, ya, ahí, para agregar en los pasos que son puño, ya, la pausa con el salto, ya, de ahí viene el cono nuevamente con esa parte, ya, y de ahí terminaría la casa, ya, ¿sí? Súper. Ya, chicos, vamos a hacer pues, nos queda poco para poder armarlo. La idea es sacar este pedazo, después bailarlo desde el primer paso hasta ahí y de ahí terminaría la casa. Así que, vamos, yo sé que debe estar agarada con tistón, ya, si no lo está, pucha, que seco, ya, y de ahí la clase terminaría, ya, así que nos queda menos para completar este tutorial de Rocky, de tistón, ya. Así que vamos a bailar desde esta parte, de acá. ¿Cómo es? ¡Gracias por ver el video! 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 ya, y luego me preparo para el desliz 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, vuelvo a hacer ahí y luego 1, 2, 3 ya, este movimiento que lo hago bien suave es muy rápido, ya mientras más levanten las piernas mucho mejor se va a ver, ya solamente que aquí lo estoy haciendo muy lento para que usted pueda dar el paso, si eso sería coro, después vienen todos los otros pasitos, ya pero la clave es el coro ok, ya entonces, vamos a bailarla desde el inicio, hasta esa parte ya recuerden que el ra sería entonces ahí, cierto levanto más ahí, hago ti, hierro, tu ti, tu, y me tu, y me tu, y me tu puño, 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 ya ahora luego, pa ahí, ya, esas cuatro que son las partes como más difíciles de recordar por eso las estoy recordando ya si, estamos bien super ya, entonces chicos vamos a bailar la canción Rocky de Tik Tok desde el primer paso que es el coro hasta el paso final que es la sola ya y con eso terminaría la canción terminaría la canción que es el coro la canción que es el coro ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una canción un poco más compleja, es mucho más rápida y en sí necesita mucha resistencia corporal. Es una canción donde uno complica mucho la resistencia corporal. Si no se cansó es porque éste está muy en forma. Espero que hayan disfrutado la clase, que hayan disfrutado bailar esta canción, que yo encuentro que es una canción que tiene mucho de hip hop, pero también tiene movimientos que son de mucha resistencia corporal, sobre todo de piernas y brazos. ¿Ya? Y que hayan disfrutado bailar por ti de TikTok, que aparte de ser una canción old school, sí creo que podría ser old school, ya pertenecía a un grupo de baronias. Es que no estoy muy segura si ellos siguen o no, creo que no, ya cumplió set up antes y todo, pero en caso de que no, bueno, genial. Así que, espero que hayan disfrutado esta clase, este tutorial, y también espero que hayan disfrutado los tutoriales anteriores que hemos tenido, ¿ya? Un abrazo psicológico a todos ustedes, con toda la buena energía para sus hogares, para su familia, pórtese bien, hágale caso a la mamá, a la papá, a la abuelita, al tío con quien viva, haga sus tareas, no las deje para último, des el tiempo de hacer lo que les gusta hacer. Si usted disfruta bailar, baile, bailar hace muy bien para el cuerpo y para la mente, así que hágalo, o hágalo que en verdad lo hace feliz, ¿ya? Cuídese, no miren menos en la cuarentena, por favor, teniendo salud, usted puede seguir bailando, disfrutando las cosas que lo hacen feliz. Si no se cuida, difícil que pueda lograrlo, ¿ya? Así que cuídese. Y que estén bien, chicos, nos vamos bailando ticto nuevamente, y con eso termina la clase de hoy. Que estén bien, abrazo psicológico para todos ustedes, no estamos viendo, que estén bien, cuídense mucho. Bye, bye, adiós, año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!